Son tus ojos mis dolores Como luceros del alma que se cayeron del cielo Para prenderse en tu cara Que se cayeron del cielo para prenderse en tu cara Y tu labio de olor se lo pintó la mafoba Cuando te vio sonreír A que tu soquetearas y yo me enfriaras en ti Es tu pelo mi dolores como la noche sin luna Como la noche sin luna Es tu pelo mi dolores Como la noche sin luna Es tu pelo mi dolores Como la noche sin luna Como la noche sin luna Y en ese negro quisiera Tener mis sueños su cuna Y en ese negro quisiera Tener mis sueños su cuna Y tus labios dolores, te los pintó en una bola cuando te vio sonreír Pa' que tú no te quedara y no cambiara en ti Es tu cara mi dolor es como una rosa temprana Es tu cara mi dolor es como una rosa temprana Es tu cara mi dolor es como una rosa temprana Y tu risa más alegre que un repitar de campana Y tu risa más alegre que un repitar de campana Y tus labios dolores, te los pintó en una bola cuando te vio sonreír Pa' que tú no te quedara y no cambiara en ti Es tu cuerpo mi dolor es como una rosa temprana Es tu cuerpo mi dolor es como una rosa temprana Como la tiga del trigo, canta y déjame quererte Porque sin ti yo no vivo Canta y déjame quererte Porque sin ti yo no vivo Y tus labios dolores, te los pintó en una bola cuando te vio sonreír Pa' que tú no te quedara y no cambiara en ti Pa' que tú no eres como una rosa temprana Pa' que tú no eres como una rosa temprana Pa' que tú no eres como una rosa temprana